Hola Youtube, aquí es Alberto, un nuevo video de Letralita Yo voy a hablar sobre Server Miner, vale Y bueno, otra vez, ya es la Tercera creo Y bueno, pues otra vez, vale Están en Spring Shade, vale, está del Yester, venga, vacaciones, vamos Y 20% de cuentos tienen, vale Y bueno, añadió esto que acabo de ver ahora Después esto Os podéis logear, vale Como ya os dije muchas veces Logear Para hacer preguntas Esto Organizar tu Mumble Y tu billing Tu compra, vamos Y el servidor Después si los servidores Y... Que no han cambiado nada aquí Yo veo los textos igual que siempre Y... En support Pues aquí tienes los estos Tienes la información sobre todo los plugins y eso Vale Y después se me voy a enseñar aquí en Home Creo que ha salido Esto... Gala de Youtube Vale, que aquí tienen videos, vale, sobre como... Como solucionar problemas Esto, hacer cualquier cosa, vale Por ejemplo, aquí tienen instalar Pixelmon Y... Y así, vale También este... También aquí hacen esto... ¿Cómo decirlo? Y sorteos también De servidores, cosas así Y bueno, pues os recomiendo que lo veáis Suscribiros y eso Y hasta otra Y recordad que el sorteo de opción Sigue abierto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!